Un golazo, no se desespera, amaga que va hacia la izquierda y remata con su pierna derecha, inalcanzable para Osvaldo y le queda un defensa por delante, pero de todos modos, aunque no lo tuviera creo que no lo alcanzaba, eh No lo alcanzaba nadie Ahí lo vamos a ver de una toma inversa No, nadie Un golazo Nada más en eso se traduce Un verdadero y señor golazo, pero le dije de Martínez, le gusta el dribbling